¿Qué andas, Itla? ¿Cómo estás? ¿En qué andas? Estoy mal. Necesito ayudarme. ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? Tengo miedo. ¿Puedo ir a verte? Sí, sí. ¿Pero de qué tienes miedo? Es complicado. Te tengo que explicar. Pero necesito hablarlo con alguien. Ya no puedo con esta situación. ¿Qué situación, Itla? ¿Quieres que vayas por ti? Yo voy. ¿Qué pasó? Espérame. Mira, te tengo que colgar. Pero ahorita me voy para tu casa. Por favor, espérame. Sí, aquí te veo.